Yo pude estudiar en el CEO gracias a una beca y la verdad es que fue una gran oportunidad porque la experiencia fue increíble, sobre todo gracias a mis compañeros y profesores siempre apoyándome, enseñándome todo con mucha paciencia y la verdad es que no cambió por nada eso y te das cuenta de que en el mundo de lo audiovisual es todo muy de equipo, muy colaborativo y te hace darte cuenta del valor que tienen las personas que te rodean. ¡Gracias!